La esencia del cristianismo La esencia del cristianismo, Dios está con el hombre, está a favor del hombre, viene para vivir con él y eso es un dato tan verdaderamente sorprendente que merece la pena explotarlo y no dejar que la Navidad quede, diríamos, reducida a una mera fiesta que también lo es, no cabe duda, una fiesta social. El Papa, yo he visto que se ha sentido como muy obligado a que aquello que se dijo en las congregaciones generales pues lo tenga ahora que ir traduciendo él en formas de gobierno. De manera que lo que viene diciendo es lo que los cardenales, de alguna manera, al escoger al sucesor de Pedro manifestaban como los puntos de prioridad en los que debería centrarse. Luego, naturalmente, cada Papa escoge su estilo y escoge su forma peculiar de enseñar. Estoy de acuerdo en que la Iglesia necesita renovación, en que la Iglesia necesita vivir el Evangelio con mucha más intensidad. Lo dije de alguna manera en mi toma de posesión, que necesitamos todos una conversión, una conversión misionera. La Iglesia tiene que huir de todo aquello que puede mundanizarla, o sea, mundanizarse, o, diríamos, perder su esencia. En la Iglesia hay una corriente de tradición que es la que nosotros los obispos representamos y en la que este Papa quiere hacer su propia reforma, escuchando mucho y recibiendo las sugerencias que los obispos, los cardenales, le quieran dar. Lo primero es el seminario lo que me preocupa. No me quita el sueño ni mi angustia, pero no cabe duda que a Castilla y León y en general en España el problema de las vocaciones es un problema que a cualquier obispo le tiene que preocupar y si no sería un irresponsable, con perdón. Me preocupa la juventud muchísimo, no sé si porque siempre he trabajado con ella y entonces está metido en todos los líos de la juventud, en Madrid, pastoral universitaria, pastoral de jóvenes y me preocupa muchísimo porque son el futuro, eso es una obviedad decirlo y porque el mundo y la sociedad serán lo que serán los jóvenes. Tenemos que fomentar y cuidar muchísimo el patrimonio. Haré llamadas a quien tenga que llamar para que ese patrimonio no se pierda, no solamente porque es patrimonio universal, patrimonio del arte, es algo increíble lo que me han dicho que es esta diócesis como tantas otras diócesis de España. Y por tanto intentaré fomentarlo, intentaré pedir ayudas, el grifo se ha cortado de las ayudas oficiales, pero tengo el conocimiento de que aquí en Segovia se va trabajando muy bien en las cuestiones de patrimonio y se va protegiéndolo porque no son piedras muertas, es decir, yo entiendo el patrimonio como una realidad viva, como el arte en sí. No hay respetar, promover, salvar y cuidar el patrimonio, pero claro necesitamos el moni moni que te dicen los niños, moni moni. En el corazón de todo hombre existe un anhelo de verdad y es lo de Machado, no vayas tú con tu verdad, ni yo con la mía, vayamos los dos buscando la verdad. Entonces, si lo primero que haces es plantarle a uno, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, y ahí ya no hay feeling, no hay relación, te has cargado lo que es esencial en la comunicación humana que es la confianza. Colaboración, como es obvio, una relación de colaboración, me gustaría que fuera sincera, auténtica, que fuéramos a los problemas comunes, amable, como deben ser las relaciones humanas, y son instituciones que cuando cooperan, y siempre en busca del bien común, porque yo creo que lo que tengo que hacer como obispo y lo que tienen que hacer los responsables políticos, los responsables culturales, los medios, es buscar el bien de la sociedad. ¡Gracias!